Un soldado, ¿eh? Por estas cosas que el equipo se tiene que acomodar todavía, estás jugando en varias posiciones, ¿cómo te sentiste ahí? Bien, bien, bien. Siempre digo, por ahí no son posiciones que no conozca, entonces, mientras le pueda servir al equipo, uno se brinda al máximo. Siempre adentro de la cancha, que también es bueno sumar minutos de juego, ¿no? Seguro, seguro. Mientras uno pueda estar y también tratar de hacer las cosas bien, creo que eso le va a servir al equipo. A partir de no perder y de los entrenamientos, que se vaya ensamblando el equipo, está bueno mantener el cero, ¿no? Mientras tanto, el otro día se arriesgó un poquito con estudiantes y se terminó yendo San Lorenzo con la más no vacía. Hoy por lo menos un punto que te alienta a la próxima fecha a sacar los tres. Sí, tenemos que ser inteligentes. El otro día con estudiantes, por ahí el mejor momento nuestro, lo hacen en el gol, pero creo que tampoco estamos mal parados. Es un tema de estar concentrado y ser más inteligente, pero bueno, el fútbol es así y como decís vos, a medida que vayan pasando los partidos y los entrenamientos, Ricardo va a ir encontrando el equipo ideal y por ahí hoy venía jugando el tanque y ya esperábamos que Nacho esté y ninguno de los dos. A Pichi por ahí Ricardo piensa que todavía le falta, entonces a medida que vaya pasando el tiempo el entrenamiento, el equipo se va formando y esperemos que lo antes posible se pueda ver el equipo que todos quieran. Las últimas dos. San Lorenzo juega con dos volantes por afuera de la línea del 5, de la línea del medio. Igual hoy me pareció que le tiraron bastantes centros a pesar de que estaban paraditos ustedes, ¿no? Sí, sí, porque River tiene jugadores con buena pegada, que juegan por ahí a dos toques, un toque y la realidad es que venimos jugando contra equipos que por ahí en el plantel han cambiado uno o dos jugadores y eso se siente porque hoy Trezeguer paraba la pelota y como venía la tocada para afuera sabiendo que estaban sus compañeros. Eso nosotros todavía no lo tenemos, eso es lo que tenemos que limar y bueno, como te decía antes, ojalá que aparezca lo antes posible. ¿Se nota dentro de la gancha que es distinto jugador ese? Sí, se nota, pero es como te digo yo también, cuando vos tenés un equipo que ya venís un año trabajando con ellos y creo que el único nuevo eran Mercado, si no me equivoco, y bueno, Lanzini que por ahí no se conocían, pero después todo el equipo que jugó el año pasado, entonces eso siempre es bueno tener una base, por eso te decía antes, San Lorenzo está para tratar de sumar lo antes posible muchos puntos y a medida que vaya ir encontrando el equipo e ir soltándose. ¿Mucho frío esta noche en el Monumental? Sí, hacía un frío, el primer tiempo me hicieron sacar la de abajo encima, así que hacía bastante frío, pero bueno, lo bueno como decís vos, que por ahí se mantuvo el cero y tenemos que estar tranquilos para seguir mejorando. Gracias por lo huevo. Nada más, nada. Ahora vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV. Es fácil, agregá con tu celular, cámara o filmadora, completá los datos y en segundos todos los foros van a ver tus videos. ¡Soy el Mario de Vuelo! ¡Soy el San Lorenzo! ¡Soy el San Lorenzo! ¡Soy el San Lorenzo! ¡Soy el San Lorenzo!